¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Planet Coaster. Este es el primer vídeo de esta nueva etapa del canal. Vamos a estar subiendo... A mí me gustan muchísimo, la verdad, las montañas rusas. Me gusta muchísimo Planet Coaster. Donde es un juego donde se puede hacer las montañas rusas, uno las va creando, puede jugar uno una historia. Entonces, pues es algo como que también un poco como un challenge para uno mismo, ¿no? Me gustan muchísimo las montañas, como ya se los dije. Y pues el hecho de poder hacer alguna montaña también es como algo súper divertido. Lo que vamos a empezar por primera vez en este va a ser un parque que a mí la verdad me gusta muchísimo. Y que fui hace unos meses a Los Ángeles, California y es Six Flags Magic Mountain. La verdad es que me ha gustado muchísimo ese parque y encontré aquí en Steam un workshop del parque. Y quiero compartirlos con ustedes a ver qué tanto se parece, a ver los juegos qué tanto se parece. Y vamos a estar así viendo episodio con episodio este parque, ¿va? Entonces vamos a pasar directamente al parque. Y en lo que carga, ¿qué les cuento? Es un poco complicado esto, ¿va? Planet Coaster la verdad es que maneja un método como de diseño, programación, no sé cómo decirlo, la verdad. Un poco diferente. Por más de que yo tenga puesto así en calidad muy alta o calidad súper baja, de repente pierde cuadros por segundo, por más que tengas una tarjeta gráfica súper buena. La verdad es que puede bajar hasta 10, 15 cuadros por segundo. Incluso cuando no hay ninguna persona en tu parque, porque cuando hay muchísima gente en tu parque se empieza a bajar bastante. Entonces pues vamos a esperar a que cargue esto y ahorita nos vemos. Y aquí estamos en este bonito parque. La verdad es que no es como tan real, así obviamente pues falta digamos que aquí va la parte del estacionamiento y todo ese rollo. Pero vamos a ir paso a paso así poquito a poquito, ¿va? Acá nada más me parece que hay una parte donde todavía no está la nueva montaña rusa, que es West Coast Racers, que fue una favorita. Pero pues hay bastantes, aquí podemos ver el carrito de X2, tenemos Viper, tenemos New Revolution, Full Throttle, Tattoo, Ninja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas estas las vamos a ir viendo. Vamos a estar haciendo unos dos o tres más o menos. Y vamos a dejar de las mejores para el final, como es Twisted Colossus o como puede ser también la de Goliath, que es muy buena. Entonces pues vamos a ver cómo está este parque. Porque al principio pues siempre es así de los seis típicos arbolitos y la verdad es que sí, sí es muy muy igual. Más o menos esta letrita de Ziflax, pues es un poquito inventado, pero así están. Una vez que entras, aquí compras tu boleto y que ya recuerde así, aquí está la parte de seguridad. Y luego aquí hay una parte de los baños, que me parece son estos de acá, con la entrada al parque de este lado. Entonces, soy un poquito nuevo en los controles de Planet Coaster, así que vamos a ir agarrándole un poco. Y sí, una vez que estamos aquí, entramos y esta es como la plaza principal, por así decirlo. En la entrada donde hay las tiendas de souvenirs y todo el rollo. La primera vez que fui, fui dos veces. X2 estaba cerrada porque hacía muchísimo viento. Y entonces lo primero que hicimos fue subirnos a New Revolution, que es como esa montaña rusa con la que apenas vas empezando. Entonces, lo que yo me acuerdo que hice fue que caminamos por aquí, nos tomamos foto en las fuentes, la verdad. Y esta es la parte de atrás de Zatzu, se veía súper increíble. Vimos toda la explanada, pero a donde nosotros nos fuimos fue precisamente a esta de New Revolution. Vamos a ver si encontramos la subida, me parece que está por acá arriba. Entonces, no sé si sea esta, me parece que sí. Dando la vuelta, estoy un poquito nuevo todavía. Y sí, es esta, New Revolution. Vamos a hacerle, precisamente aquí tengo New Revolution. Aquí pueden ver, es de American Arrow, las estadísticas y las pruebas. La emoción, el miedo, en Planet Coaster te da todo este tipo de cosas. Pero a ver, vamos entonces a subirnos a la montaña rusa. Y vamos a ver qué tal está New Revolution. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Vamos a poner así en el asiento. Vamos a ver que ese carrito se vaya. Vamos a apresurar esto. Y ahí está, vamos. La verdad es que esta fue, como les digo, la primera montaña rusa que nos subimos. La verdad es que fue súper divertida porque no esperábamos nada. Yo ya había visto videos que es como algo así sencillito. Aquí no tengo ni idea de por qué estamos esperando aquí arriba. Tal vez sea por otro carrito. Pero ahí vamos. Y esa vuelta fue precisamente algo así súper sencillo. Una bajadita. Ahí pues estábamos sintiendo muchísimo aire porque hacía muchísimo aire. Pero lo padre de esta montaña rusa, les cuento un poquito, es de que fue la primer montaña rusa con un loop en el mundo. Si no me parece, o sea, si estoy mal y no es en el mundo, es en California. Y es precisamente el que viene aquí abajo. Que seguimos esperando el carrito. Para la otra agarro el primer carrito. El pretzel que vemos aquí a la izquierda es de Tatsu y la verdad es que se siente súper increíble. Y sí, este es el primer loop. Este fue, se siente bien padre así toda la bajada hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y en eso ya sientes el loop sencillo. La verdad es que no se siente así como fuerte o algo. Pero si eres de una persona de que apenas conoce o no le gusta mucho estar así como en montañas rusas y todo eso. La verdad es que es una muy buena montaña rusa. Ahí pasábamos, no es por un túnel, en la vida real es como a través del bosque. Porque está precisamente en el bosque de la montaña. Y pasar a través del loop, siempre he querido así como que pasar a través de un loop y ver otro carrito encima. Desafortunadamente no nos tocó. Pero esas curvas también se sienten muy padres. O sea, es algo súper sencillo, como les digo. No es como que la gran cosa de la montaña rusa. Pero pues ahí tenemos New Revolution. La verdad es que está muy padre. De ahí en fuera nos subimos hacia Viper. Que es una, me parece que es de Vekoma. Vamos a ver aquí. Nada, es igual de American Arrow. Es una Arrow Custer. Cuando nosotros nos subimos, precisamente estábamos en esta parte de aquí. Y estaba cerrada, así que nos esperamos un ratito. Pero vamos a probarla aquí y vamos a ver qué tal está esta montaña rusa. Me acuerdo que si ustedes han subido al Boomerang de Sigflax México, es ahora sí que el mismo carrito, los mismos rieles, se siente un poco como fuerte. O sea, como que la vibración te pega mucho. Entonces vamos a adelantarle aquí un poco. Se siente muy, muy extraño. La verdad, cómo va subiendo muchísimo. Aquí podemos ver si volteamos, cómo estamos así súper altos en el parque. Alcanzamos a ver X2 por la parte de acá abajo. Y precisamente veíamos puro desierto. Hablo en plural y voy a hablar un poquito en plural. Porque este viaje lo hice con mi novia. Que si ya han visto mi canal, ha salido en unos cuantos videos. O en un en vivo. Entonces pues ella y yo nos subimos de viaje. Y fuimos precisamente a este parque de diversiones de Sigflax Magic Mountain. Esta bajadita sí se siente bien padre porque agarras una velocidad increíble. O sea, sí se siente un poco fuerte. Pero esa imagen, el loop más alto del mundo, no es el más grande. Es el más alto, el que está a mayor altura. Se ve desde toda la can... Sí, desde todo el parque se alcanza a ver ese loop. Ahí me parece que son dos loops seguidos. Si me acuerdo bien, sí. Yo ya había sentido este elemento de dos loops seguidos. Pero está muy padre. En esta montaña rusa se sintió como más smooth. Nos subimos unas cuantas veces. Al principio nos subimos hasta adelante y se sintió bien. En la parte de en medio es un poquito más duro. Y atrás sí se sentía muy duro. Sí, como que te golpeabas. En esta parte del Cobra Roll, me parece que se llama. Hasta adelante se siente tranquilo. Y hasta atrás es donde pegas muchísimo más fuerte. Uy, ahí está la parte del Corscrew. Que precisamente tenía todos esos soportes. Y de ahí nada más bajábamos. Y una vueltecita. Entonces, algo sencillo, algo padre. La verdad es que para ser nuestra segunda montaña rusa nos gustó muchísimo. Aquí podemos ver que tenemos 4.66 de emoción. Un poquito de miedo. No tanta náusea. Entonces, pues algo así como sencillo y padre. Para esta montaña rusa de Viper. Mucha gente ha dicho que no la quieren en el parque. Que por favor la quiten. Aquí podemos ver el carrito como baja. Alcanza una velocidad muy, muy buena. Y de ahí ya es el loop gigante. Sí se alcanza a ver desde lejos. Imaginemos que estamos precisamente en la parte de aquí abajo. Y se alcanza a ver al fondo así un megaloop súper alto. Entonces, esta me parece que tiene como 6 o 7 inversiones. Es muy, muy buena. Y de ahí en fuera vamos a hacer una última montaña rusa. Algo sencillo, algo padre. Después de que fuimos para allá caminamos en la explanada. Y nos subimos a esta que para mí también fue una de mis favoritas. La verdad es que me gustaron todas. No les puedo mentir. Esta es Full Trouble. Y es precisamente una Accelerator. Vamos a probarla. Tenemos una buena cantidad de emoción. Esta sales disparado y haces un loop que es súper, súper grandote. Aquí vamos a ver si es un poco como la vida real. Sí, más o menos así se siente. Es la primera vez que veo este video con ustedes. Y sí, precisamente se siente eso de que estás como que a punto de no llegar a dar la vuelta. Y ese dive se siente muy, muy padre. Ahí en el túnel te impulsan para atrás. Y ya luego agarras más fuerza hacia adelante. No sé si lo voy a hacer este juego por el tipo de montañas rusas que tiene. Pero sí, perfectísimo. Sí lo hizo. Precisamente te avienta un poquito hacia atrás. Y en eso vuelves a agarrar muchísima más velocidad. Aquí vamos a ver cómo precisamente subimos por la parte de arriba del loop. Y ya luego bajamos y llegamos. Aquí está como que diferente. En la vida real llegas por el lado derecho. Aquí estamos viendo que llegamos por el lado izquierdo. Pero eso sí, este loop, o sea, el punto en el que estás hasta arriba, se siente muy, muy padre. Porque sí parece que no vas a alcanzar a llegar. O sea, vas rápido y se siente fuerte el jalón. Pero parece que sí no vas a alcanzar a llegar. Aquí vamos a ver precisamente la velocidad con la que sube. Y ahí como que, uy, apenitas lo alcanza a dar. Eso se siente muy, muy padre. Lo único que no me gustó y tampoco a mi novia fue que al momento de pasar por arriba hay una parte de frenos aquí. Entonces cuando vas precisamente por ese lado, cuando llega el carrito, aquí precisamente, ahí ya te empieza a frenar. Y se siente como fuerte, como que el jalón en el pecho de que ya te está frenando eso. Entonces eso fue lo que no me gustó. Pero la verdad es que ese loop se siente muy, muy padre. Todo el tiempo estás pegado al asiento y entonces no es como que esa sensación de que te vayas a caer. Aparte de que tienes como que agarrado aquí de los hombros. Pero bueno, esas fueron nuestras primeras tres montañas rusas sobre este parque de Six Flags Magic Mountain. Hay muchísimas montañas rusas. Ya hay 20. Este parque no tiene todas. Pero son como lo más real, más o menos, del parque. Entonces pues vamos a dejarle aquí hasta este episodio. Les agradezco muchísimo por ver este video. Y si les gustó denle un like, denle la manita arriba, suscríbanse en la parte de allá abajo o en la parte de... Por acá va a aparecer en la parte final de la pantalla. Así que pues les agradezco muchísimo y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!